¡Suscríbete al canal! Los huevos aún los noto, pero ya cuelga mi escroto Pues me encuentro en ese punto intermedio Que no ligaría en Tinder, pero tampoco en Juan y Medio La España vaciada Delgada Me preocupa que lo que os guste sea esto o esto No, 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 no No, 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 no Nos gusta esto, ¿no? No, no, no Nos gusta la Yolanda esto Una tía Y de izquierda Y la gafa, ¿por qué? Pues estamos como Morana La forma de saludar La forma de saludar Entre los hombres en estos tiempos están evolucionando Antes solía bastar Con este echarse la mano, pero esa mano se fue aflojando Y llegaron los abrazos de manera habitual Eso le fue abriendo paso a la moda de besar A este ritmo yo diría que de pronto un buen día Cuando llegue el 2041 Nos vamos a saludar con un lametón de los huevos al culo La España vaciada Verada Algún escándalo más y estribillo Algún escándalo más Ha salpicado recientemente A la Santa Madre iglesia Se ha salido de un par De cura que le han dado carne de Cristo a su feligrenza Es un acto muy humano Es un acto natural En su día copularon hasta Eva con Adán Y entre tanto alboroto Ha caído en sacos rotos Lo que es más importante de este asunto Deberíamos celebrar que los curas ya follen con adultos Algunos pensarán que el repertorio es ironía Y tres millones nos votarían Si tú bajas a por pan Si tú bajas a por pan Lo más probable es que en tu piso Se metan un par de ocupas Y me tendrás que llamar Yo te lo arreglo Y si se resisten Entonces les sale pupa Si te vas de vacaciones Pues te ocupan el chalé Yo te juro que esto es cierto O no ves antena 3 Ocupan las caravanas Furgonas camperizadas Todo tipo de viviendas Y de casas Donde nunca ha entrado Nadie es en la casa de la carcasa España va fiada De nada La gran cantante Malú La gran cantante Malú Ya venía estando hasta el mismísimo Ogoño de Albert Rivera Me has enseñado tú Le iba cantando tras el divorcio Y le ha dejado casi a dos ventas Le han quedado martes y jueves Igual que ha signo Tobar Eso es lo que más le duele Al abogado catalán Es muy cruel que la custodia Se reparta de esta forma La persona más amada para ellos No les hablo de su hija Estoy hablando de su camello La España va fiada De nada Que lo quiero descansear Que no me gusta que tiene un fallo No es lo que había pedido Y les voy a denunciar Poco me importa que su empresa Este en Estados Unidos No me diga que me calme Que yo estoy fenomenal Cállese cuando le hable O no pago un dólar más No me agrada su producto Me está dando un gran disgusto Quiero el cambio Ahora mismo se lo exijo Gritaba Ana Obregón Uno día después de comprarse un hijo La España va fiada La España va fiada De nada Que lo quiero descambiar Que lo quiero descambiar Que lo quiero descambiar Que no me gusta que tiene un fallo No es lo que había pedido No es lo que había pedido Y les voy a denunciar Poco me importa que su empresa Este en Estados Unidos No me diga que me calme Que yo estoy fenomenal Cállese cuando le hable O no pago un dólar más No me agrada su producto Me está dando un gran disgusto Quiero el cambio Ahora mismo se lo exijo Gritaba Miguel Bosé Uno día después de comprarse un hijo La España va fiada Que lo quiero descambiar Y estribillo Que lo quiero descambiar Que no me gusta que tiene un fallo No es lo que había pedido Y les voy a denunciar Poco me importa que su empresa Este en Estados Unidos No me diga que me calme Que yo estoy fenomenal Cállese cuando le hable O no pago un dólar más No me agrada su producto Me está dando un gran disgusto Quiero el cambio Ahora mismo se lo exijo Gritaba ayer Daniel Sancho Uno día después de comprar un cuchillo Algunos pensarán Que el repertorio es tiguría Y tres millones no podrían Si me llamo un banco De nombre extranjero No es por el dinero Tengo que acudir Y los fondos buitres No son carroñeros Por lo baratito Es un Airbnb Se ocupan las casas De estas criaturitas Esos directivos Donde vivirán O esa pobre gente Que tiene diez pisos Y por lo ocupan Y por lo ocupan Es tan aficial Bien pagá Bien pagá La faena está bien pagá Tonto no es el mental Aunque es lo que cuenta Porque tengo fama Injustificada de que no suelo leer Leo tatuajes Leo tatuajes Leo los mensajes Y leo el ABC Pero vamos ya con la faena En una casa ocupa De las buenas De tipos con rastas Raya, perro, flauta Po, no les iba a caer Pero la hija me mola Y estaba allí sola Yo me arrime al querer Yo me quite la gorra Y como un caballero La hacía saludar Ella era tan guapa Que la porra es tan simple Se empezó a anotar La hija de los pupas Fuimos un poblado gitano Pa' acusar a los que allí había Donde no entra la basura Ni una patrulla de la policía Si tú estás pensando Que nosotros exageramos Allí no entra pa' grabar Ni zaza el italiano Los payos aquí no pueden entrar Los payos aquí no pueden entrar Yo con esta gente No tengo cojones de pasar Me maten Me maten También me maten Me maten Pero me maten No te puedo comprender Corazón loco No te puedo comprender Y ellos tampoco Yo no me puedo explicar Que a la hora de votar Me pienso el voto Me pienso el voto Yo no puedo comprender Tampoco pude meterme Tampoco pude meterme En la policía local Por lo bello que sería Drogarme, multar y follar Ahoritarme un momento Y intenté ser militar Pero bueno Con mi empresa voy quitándome Busanillos Que senté En el mundo entero En el mundo entero Cambio sus 20 y 10 veces El psicotécnico Yo soy compañero A la tarde y a noches en Madrid En el día en que todo ocurrió Y todo por puto Defender a mi país La policía se ha vuelto contra mí Ahora están gaseando Y nos están disparando Bolas de goma Como si no fuéramos de aquí La policía va contra mí Te juro que esta no la vimos venir Aún Como dicen que somos cortos Llevamos un cuarteta corta Aquí mando yo Este barrio mando yo Y no manda más nadie Y no manda más nadie Bully En el cole hacía bullying Y ahora Fuera de la moncloa Fuera de la moncloa De tu casa Ya no eres inquilina ¿Dónde están las llaves? Más llaves mata Ni de ni de ni de ni de ni de no ¿Dónde están las llaves? Más llaves mata Ni de ni de no Lleva un puñado americano 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 Tu piel morena Eso es de nenas Vete ya pa' la calle, duérmete en un cajero Que con lo que tú pagas, el banco pierde dinero Fui a desahuciar a una mujer, que estaba viuda y fumilada No tenía familia ni nada, estaba más sola que la luna Andaba mal de las caderas, pero subía una cuna Doce plantas de escalera Estaba tuerza de una vez, que había tenido un asistente Donde también perdió tres dedos, cuatro muelas y cinco dientes De un oído no iba bien, del otro estaba mala gente Y una cicatría en la frente Aunque le gustaba mucho hablar, le acomplejaba su frenillo Tenía que ir a todas horas, a orinar al cuarto de baño Su edad era tan avanzada, que a sus noventa y cinco años Había enterrado a sus tres hijos Sufría dolor, hemorroidal, y le temblaba una ceja Sus huesos eran de cristal, y en la nariz perdían sangre Y le costaba respirar, también roncaba al acostarse Sin contar varias alergias No había tenido relaciones con un hombre Más o menos desde el mundial de naranjitos Ya no tenía miedo a todos los partidos No se acordaba a la mujer ni de su nombre Yo que escuché todas las historias por la calle Sencillamente confundido y consternado Me había nacido y nada haberla dejado En la calle Se acabó, fui humano por un momento Pero tengo un nazi en el cuerpo Que me pide tu habitación Se acabó Aún me queda hasta que amanezca Tú tranquilo que va a haber glezca Que me gusta mi profesión Se acabó Con tragedias que son lo mío Al contrario de agradecido Por no dejarme pasar Se acabó Yo que tú no confiaría Siempre es una carnicería Cuando toca desocupar Padre No me pongas a llorar No me pongas a llorar Que te venden más fuerte que tú Y de vos Y siempre estoy de bar No me pongas a llorar ¡Vamos! 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 Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Que le hacen bullying A uno de los meses del año Se le ha captado a septiembre Febrero Hasta la puesta de enero A julio por la bien del Carmen Agosto por el buen tiempo que hace No! Hay un buen mal tratado Y hay que ponerlo en su sitio Porque se lo merece Eso es Noviembre es el mes más odiado del año Noviembre es el mes Al que no canta nadie Noviembre el mes Que no es tan malaje Y en este homenaje Reparo ese daño Noviembre en verdad comienza regular Noviembre Re debía empezar bien Que es el segundo mes Que le aún no es festivo Noviembre Re arrancamos más bien Un festivo no es Que es el día de los muertos Y ya No te encargo a ti nada Si te toca llevar O a volar al cementerio Halloween Un día antes Halloween Y siempre cojo una papa muy gorda Pero el resacón Ya me dura más días Y uno se confía Se lía, se lía Todo es alegría Todo es alegría Y sin darse cuenta El despertador El diablo ya llegó El diablo ya llegó Y tú sigues haciendo amarillo de vientre Y te cagas en noviembre Con toita la razón A noviembre no se le canta Guárdeta en mi paso pobre Pero tiene hasta una balada De los putos Narsan Rose Es el mes de esa calamanta Y airea los edredones Es el mes donde se nos casan Los tiesos y pobretones Noviembre tiene sus peros Y empieza a bailar el frío Y nuestros carnavaleros Se van cobrando al rocío Y hay ofertas sin igual Gracias a ese viernes negro Al Black Friday me refiero Larga vida al Paypal Y en noviembre están también Más baratito los vuelo Y cuando se acaba el mes Y en otro puente de nuevo El paso doble es muy largo No se me ocurre más nada Pero se aproxima casi al final Y de alguna manera hay que rematarlo Eso es lo que hay Noviembre es el mes más guarí ¡Porque se murió Franco! Si algo hemos aprendido Si algo hemos aprendido Si algo hemos aprendido De Sabina y Calamaro Que dejar la droga es algo malo Para, pa, 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 para Leo Messi De Bona y Calamaro Leo Messi Lo ha igualado a Diego Armando Maradona Y con un par menos de cromosoma Para, pa, 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 para Siempre que uno va a mear Siempre que uno va a mear Aquí no ha visto debate Apunta a la mierda, pega en el bate Policías y civiles Policías y civiles por un sueldo equiparado De la coca escara en todos lados Lo de antes era broma Lo de antes era broma Yo no creo que lo hagan Para eso ya tienen la confiscada Y espero a que la pedroche Yo espero a que la pedroche nos enseñe Su vestido Me hago un pajote y me quedo dormido Almeida Almeida es optimista Y cuando brinda siempre apoya Se hace un pajote y se queda dormido Proilán porque no quiere Proilán porque no quiere Pero si algún día trabaja Me pongo los tenis verdes Me pongo los tenis verdes Maña rosa y la gorra Me dice mi niño papá no gorra Los de Will & Me Los de Will & Me resulta una ironía Cuanto menos Que con su mujer esté follando a pelo Los empresarios Los empresarios están subiendo los precios y especulando Pero los camellos se están portando Al fin he conseguido Al fin he conseguido que mi gato me haga caso Pero tengo el nabo lleno de rayazo En Uber y Cabify En Uber y Cabify te dan agua y otras mierdas Pero no cuento si vuelo a Ginebra En lo que dura un punteo En lo que dura un punteo De los que se hacen ahora Me hago un pajote y me quedo dormido Me hago un pajote y me quedo dormido Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!